Esta es la calle Cristóbal Rodríguez Y ya que estamos por aquí vamos a aprovechar y vamos a hacer el recorrido que quiere el compañero Rubén Ramírez Así que vamos a dar vuelta a la izquierda en esta calle que se llama Virgilio Uribe Este es el área del compañerito Beto Sosa Él trabaja en Cancún Allá está en Cancún el compañerito trabajando Y nos pedía al compañero que recorriéramos esta calle que es la Francisco Vázquez Vamos a recorrer despacito para que la reconozca el compañero Y ya está en Cancún Por acá también es el área de mi amigo Guillermo Sosa De Luis Hernández y de Modesto Hernández De Verito, de Mari De Reinaldo Aquí está el rey Ya lo saludamos al buen rey Y bueno compañero Rubén Ramírez Servido Ya recorrimos la parte de la Francisco Vázquez Quequerías Acá pegadito a la clínica del Issste Sin embargo vamos a recorrerla toda La Francisco Vázquez Por aquí es el área de Sergio Vázquez Amiguísimo También por aquí es el rumbo del compañero Rubén Acosta Acosta Sí ¡Gracias por ver el video! Seguimos en la Francisco Vázquez a la altura del Jardín Redondo. Estamos cerca del área del compañero Víctor Manuel. Víctor Manuel. Aquí cruza la calle Santiago Bonilla. Anoche estuvo en contacto con el canal el compañero Rogelio Méndez. Allá de San Pedro. Me comprometí en verles saludos así que te enviamos un saludo cariñoso compañero. Rogelio, un abrazo, año nuevo. Y gracias por estar con nosotros en el canal. Aquí está la avenida Orizaba. Aquí estamos más cerquita del compañero Víctor Manuel. Del compañero Simón Díaz. De Simeón Reyes. Del buen Joel Quijano. De Simeón Díaz. De Simeón Díaz. De Simeón Díaz. Ya vieron la circulación del Hernández Castillo. Ya tenemos un recorrido en el tramo que nuevamente regresó a la normalidad. Se hacía falta. O. No tarifas bajas bajas. Alguien Tíaz. Juntas bajas. Piñaota Señor frío. Los sistemas en las calles bajas. La ACCID�심 y el cabina del niño y'llá earn 높 poquito mil hashtagga. El Espíritu Santo Aquí vamos a entrar en la avenida de las Américas El Espíritu Santo Ya se les está impreso del kiosco a los de Total Play El Espíritu Santo Ya se les está impreso del kiosco a los de Total Play El Espíritu Santo Esta es la avenida Américas Pues ya saben como se pone hasta ahora Así que nos vamos a salir por la Carlos Macarrillo Aquí baja la JJ Coronado Aquí vamos a entrar en la avenida Américas La avenida Américas La avenida Américas Esta es la Carlos Macarrillo Por aquí nos vamos a librar del congestionamiento vehicular La avenida Américas 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 Esta es la calle de Alberto Lara. Esta es la avenida Miguel Alemán. 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 Esta es la calle 3 y vamos a dar vuelta a la izquierda en la avenida Cristina Sarmiento. Por aquí está la aldea Mesed. La mejor se salvan 2. Esta es la avenida Miguel Alemán. 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 La avenida Miguel Alemán. Esta es 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 la avenida Miguel Alemán. de su vida, ese sentido contrario, no se puede uno meter ahí, pero el retorno si se vale. La Cándido Aguilar y lo vamos a pasar abajo del puente, este puente es de la carretera de la Lázaro Cárdenas, estamos en la Joaquín Arroniz, aquí tenemos la carretera de la Lázaro Cárdenas, aquí cruza la Norberto Martínez. Lázaro Cárdenas Estamos en Jardines de Jalapa El Jardines de Jalapa El Jardines de Jalapa El Jardines de Jalapa Esta es la calle Huizache Y vamos a dar vuelta a la izquierda En la avenida del Café El Jardines de Jalapa El Jardines de Jalapa La avenida del Café Atrás de este camión no viene nadie Vamos a aprovechar para invadir el carril Porque venimos en carril Equivocado Y entonces Y todavía no hicieron permiso Que bueno Pero venimos en carril equivocado Y aprovechando que no había nadie Vamos a cambiar de Acá llevamos a la Granada Esta era la entrada Principal del sumidero Anteriormente